Antes decía, cuando me ha contado mi mamá, ella le contaba de su abuelita era, ahora a mí me ha contado a mi mamá. Ese cuento voy a contar ahora. Y antes decía, una señora que iba trabajando cada día, iba y todos los días le dejaba su agua, que piña, que ese taco, lo que dicen, así en ese, dormía la guagua, dice, dormía. Cuando le despertaba la guagua, lloraba, dice, lloraba, cada día así le dejaba, llorando siempre. Y ahí, cuando se acuerda de siempre, dice, hacer mamar su teta, así, de ahí le dejaba, dice, vuelta, cuando dormía, dice, va a trabajar. Y al día siguiente, igual la dejaba. Como ella no sabía que había gente, ay no. Y a venir, dice, un venado, dice, informa gente. Y ese chiquito estaba llorando, llorando. Ay pobrecito, guagua, había dicho ese venado. Se la saca y se la carga. Y cuando se la recuerda de su mamá, ya no había su guagua, dice. Y su mamá de pena, dice, recién, dice, con pena ahí, buscando, dice, su guagua. Nunca he encontrado, pues, así, llorando, dice, buscaba a su hijo ahí. Y de ahí, dice, también, sí fue el tiempo, anochecer, anochecido, y ahí ya no, ya no apareció su guagua, se ha perdido, dice. Y ella pensando, dice, pensando. Y él feliz, dice, era su abuela ya de él, dice, pues, dormía con él, hasta que le echó crecer la guagua, dice, pues. Y así, grande, a crecer, jovencito ya. Y le hacía flechita, dice, también. Con él se andaba, dice, paseando. Tarde nomás salía, dice, paseaba en su chaco de su mamá. Y tenía, este, dice, ají, padre, que dice, mora. Tienes frutitas así. Así, dice, en ahí nomás, dice, vivía, pues, cerca. En la esquinita había un árbol, es grande, padre. Ay, no, no, vivía, dice, por. De ahí. Cuando han visto su huella, dice, huella de gente, dice, ¿quién será? Vecino será? ¿Quién hagan venir? Seguramente han venido a sacar yuca, habían dicho. Y otro día, vamos, espera. Siempre caminaba, dice, ay, iba y estaba su huelita. Nunca podían, este, pillarle así. De ahí, dice, mañana, tarde parece que sale gente. ¿Quién será? ¿O mi hijo será? Había dicho su mamá. Y su mamá, pensando, dice, de su hijito. Ella pensaba que era chiquitito, ya era grande. De ahí, a tarde ya, a salir su mamá a esperar en la esquina, dice, ocultado, dice, pues, su mamá esperando. Cuando hay, ya nomás de repente aparecí, dice, pues, ay, este es mi hijo, había dicho ella. Con su flecha, dice, andando. Él no ha visto nada, ni gente, dice, feliz está andando. De así, con calma había ido su mamá. Quería agarrar. Cuando ha visto, se había escapado, dice. Ay, cómo puedo agarrar, había dicho su mamá. Y a tarde también, anochece, al día siguiente, dice. Esa misma hora habían ido a los dos con su papaya. Allá mi hijo es, allá vive ese, y nuestro hijo, ese siempre hay gallevado, había dicho. De ahí, tarde también. Han salido los dos, dice, también. Ay, están esperando, dice, espiadas. Ya era más tarde. ¿Sabes? A salir, dice, vuelta con su flechita, dice, venía, pues, ese chiquito. Ay, pobrecito mi hijo. Cómo quisiera agarrar, había dicho. De ahí, con calma también, han seguido. Han seguido a correr a este lado, la otra ahí de este lado, ya, ya han atacado los dos ya. Ya, ya han agarrado, dice, ay. Y las lleva en su casa. Y su hijo ya era otro jovencito, ya dice. ¿Dónde estabas vos? Tanto tiempo has perdido, había dicho, pues, su hermano. Ahí sí, no más vivo. No vivo lejos, con mi abuelo estoy. Con mi abuelo vivo, había dicho, pues. ¿Dónde está tu abuela? Ahora, para ver, había dicho, pues, su hermana. Había alista cordel, dice, pues. Toma, este vas a llevar. Y vas a amarrar con un palo. Y le vas a poner en su cuello, la vía. Y vas a decir, viene gente. Le vas a decir, la vía. Y él, ha hecho caso, pues. Y así la ha hecho, la ha amarrado. Un palo, su pita, su cordel. La ha puesto en su cuello. Y él, este, la había brincado, pues. Tiene gente, la vía. Le levanta, pues, correr. Había tesado, pues, su cordel. La ha hurcado, así. Y así, pues, dice. La han matado. Y la han llevado a ese chico. De ahí. Y todo, la han cortajado. La han comido. La han pedaciado. Y el chico la han alcanzado. No quería comer, dice. De pena. Lloraba. Esa era mi abuela. Esa era mi abuela. Con ella me he criado. Con mi abuela. Para que la han matado, habían dicho. Comer. Ay, no quiero comer. Yo no como ese alimento, había dicho. Esa abuelita me hacía comer un buen alimento. Decía de un árbol, dice. Sacaba, pues. Para que coma él. Ese nomás. Pedía, dice. Ese nomás pedía. Que ese era, pues. Que ese era ese palo, pues. No sabía nada, dice. Era su lolo, dice. Su lolo le decía. Él no se tenia. Wishi, wishi, ese. Así, dice. Ese nomás hablaba. Ese. Su mamá, preocupado, dice. No podía encontrar ese alimento para él. Así, dice. Una semana, dice que estaba bien, aguantando el hambre, porque no comía. Y al último, dice, ya no quería comer siempre. Y se ha muerto de pena, de esa abuelita que era. Así dice mi cuento. De mi abuela. Sí, hasta ahí nomás es mi cuenta. Sí, hasta ahí nomás es mi cuento.